Entre el Ministerio de Coordinación de Gabinete de Misiones y la Universidad Nacional de Misiones se rubricó esta mañana un acuerdo que permitirá el desarrollo de actividades culturales y académicas en la Casa de Misiones, ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La idea es promover y promocionar a la provincia y su universidad pública para integrarla tanto a nivel regional como nacional e internacional. Dicho convenio fue firmado por el Ministro Coordinador de Gabinete, Adolfo Pichic, y el Rector de la UNAM, Javier Gortari, quienes dejaron en claro el uso específico de la Casa de Misiones para la promoción, difusión y la generación de vínculos desde la región hacia todo el país y con entes internacionales. En una parte del convenio se detalla que se desarrollarán actividades científicas, artísticas, culturales, literarias y cualquier aspecto académico desarrollado por los docentes de la UNAM. El Ministro Pichic remarcó el interés de la provincia en avanzar en acciones interinstitucionales que promuevan los valores de su historia y su cultura, por lo que destacó el convenio firmado con la Casa de Altos Estudios. También participó del acto el Secretario General de Extensión de la UNAM, Miguel López.